Mi nombre es Wifel Rivera, en esta mañana pues quiero contestarle una respuesta a Lavasori. Él habla y jasta de que nosotros hacemos montajes de fotos, que nos burlamos de él, que cogemos sus fotos para hacerle montajes, bla 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 bla. Y nada, yo no tengo cuenta alguna con lo que él dice. Él me está acusando a mí de que yo tengo cuenta y a Lavasori, y que a él lo ha aumentado la madre por esa cuenta, pero te diré a Lavasori que esa cuenta no es mía. Si tienes pruebas, pues te aconsejo que la suba. Aquí hablamos con verdades. Bueno, aquí vamos a ver que en su canal de Lavasori, a él le hicieron un montaje de fotos, y él pues como quiere hacerse el más ridículo, porque eso se llama ridículo. Y como está tan desesperado, pues subió ese video por aquí por su canal, para que todo el mundo lo vea. Y yo pienso que él cree que eso es lo mejor para él, pero eso es lo peor para él, lo que él hizo. Pero, allá es con su conciencia. Veamos, aquí está el video, testigos de Jehová, los enloquecidos aprenden feroz contra ataques contra Lavasori y el testigo de Jehová. Este video está en otro canal, en YouTube, y ese no es el título. Bueno, vean, para que vean que es su cuenta, que no es la cuenta mía, que dice Yavasori, es Lavasori, y Luigi. Ahí están sus canales, sus comentarios, que ahí sí que lo mandan a buen sitio, en sus comentarios. No sé por qué lo subí otra vez, pero veamos, miren, está su cuenta. Es su cuenta, va a hacer un video. Pero, Lavasori, tú dices que esto es mente de una persona que no tiene principios, que no sabe nada. Bueno, pues te diré que tú vas a hacer lo mismo. Tú te quejas de que a ti te relajan, te burlan, pero a base de esas burlas que tú hiciste, es que tú coges los cantazos, porque mírate esto. Estamos en tu canal, ok, vamos a cerrar aquí y vamos a subir el otro canal, en otra pestaña, tu canal, Lavasori. Y si llegamos aquí y en los videos tuyos, en los videos tuyos vemos, hace cuatro meses atrás que subiste uno de testigos de Jehová. Pastor Barba Blanca, Charles Terrusel, saluda a los testigos de Jehová. Lavasori, no le tiras piedra a tu vecino si tú te echas de cristal. Y tampoco prediques el amor en el calzoncillo, porque tú te mismo te contradices. Tú te mismo te contradices, Lavasori. Y aquí estamos viendo de que, o sea, verdaderamente tú no estás bien de la mente. Ya, lamentablemente, pues, la vejez y los problemas van afectando a Lavasori. Lo mejor que te recomendamos es que te vayas a una casa de reposo, no sé, te vayas a un tratamiento psiquiátrico. Porque están mal, Lavasori. Y nada, lamentablemente es lo que está pasando. Que este caballero sube cosas que no estudia antes. Y esas son las consecuencias. Pero, para antes siempre, y ustedes decidirán quién aquí miente, quién está loco. Quién, pues, es el que mete la cizaña. Están también diciendo que también yo tengo un montón de cuentas clones que me pongan a aumentar la madre a todo el mundo. Y eso es falso. Mi cuenta es Wifeo Rivera y 33 Chotokan. Pero, veamos más adelante qué es lo que dice Lavasori con respecto al video. Que todos pasen un buen día. Bye.